Vamos a ver, esta te la explique ya, y te mía, esta es la misma que la que acabamos de hacer la misma, no, no está igual, no, no tiene un menos, no tiene un más, ya esto no lo puedes autorizar, yo te dije, tú esto me lo separas, pero te tienes que dar cuenta, pero si ponen dos iguales, te ponen la T aquí, y ahora tú dices, ¿cuál es la deriva de T cuadrado más? ¿Cuántos dos tepo? Pues yo, que estoy listo, meto la deriva de T cuadrado más, el dos tepo, meto un medio fuera y un dos medio, y yo te dije, tengo aquí un surullo, y aquí tengo la deriva del surullo, deriva del surullo, entonces está integrando, un medio de la integrada de, uno partido surullo, Tanto ingeniero, doctor en matemática, y nadie, ninguno se lo va a ocurrir el surullo, descarte, ¿sabes? Entonces, el surullo, ¿cuál es el logaritmo? Es el surullo, esto es lo que se llama cambio de variable, esto es el surullo. Ya está. ¿Se entiende el surullo? ¿Se entiende que esto es el logaritmo de variable, que el surullo vale esto? Sí. Pero esto es un cambio de variable. Sí. Para que yo lo represento, el surullo es mucho más fácil. ¿Qué? Más fácil. Hombre, la que ahorita sé qué es el surullo de coño. Yo no trabajo en ese artículo. Fijaos, . Muy bien. Muy bien. En las abriadas vosotros no podés tirar referencias. Cuando se adelantó, lo podés tirar referencias.